Estoy despierto Que trrrranza la banda Bienvenidos sean a este espacio de meditación Donde la expansión de la conciencia es nuestro único objetivo El día de hoy les venimos ofreciendo Bonito videoblog para el niño o para la niña Así es, ya lo adivinaron El tema de hoy es Bienaventurados sean los que son como niños Porque de ellos es el reino de los cielos La infancia es la etapa en la que somos seres auténticos ¿Alguna vez se han preguntado ¿Por qué los traumas vienen de la infancia? Pues porque de niños actuábamos sin prudencia Al tener poco conocimiento sobre el mundo Sobre los peligros y los sentimientos Actuábamos sin pensar en lastimar a los demás O incluso en lastimarnos a nosotros mismos Y hasta osábamos tentar al peligro A ver, si gasté 30 pesos en verdura Y 40 en... Andresito Ya por favor, deja esa pelota A ver, ¿en qué estaba? Ah sí, compré 3 kilos de pollo Medio kilo de huevo y... Andres, por favor Deja esa pelota Jugamos después, ¿sí? Contrólate Pero entonces le debo 30 pesos a doña Chonita A ver Andres Es la última vez que te digo esto Deja esa pelota ¿O quieres que te pegue? ¿En qué estaba? Ah sí Y compré un bulto de alimento para conejo Y también... Te lo advertí Hijo de la chinga Y no solo nuestras acciones nos metían en problemas También así nuestro exceso de honestidad Hola hermana Qué bueno que viniste a visitarnos Sí Ya tenía ganas de venir a verte Sí Qué bueno Mira, Juanito Ven a ver quién vino a visitarnos Es tu tía Julia Hola, mijito Juanito, saluda ¿Qué te he dicho que tienes que hacer Cuando viene a visitarnos tu tía Julia? Ah ¿Esconder la comida para que no se la coma la muy gorda? ¡Ah! Jeje Ahem Eh, no ¿De dónde sacas esas cosas? Lo que siempre te digo que tienes que hacer Cuando viene tu tía Julia Ah Que le diga que mi papá no está ¡Ah! Qué indignante Mejor me voy No Hermana Espera, espera Ah Mira mamá Sí trae la blusa que le prestaste Y sí la hizo aguada Como dijiste con sus lonjas Y es que los niños son como pequeñas esponjas Absorben todo lo que les rodea Y claro Lo van a aprender Y lo van a imitar Hace tiempo yo trabajé en un call center En el área de cobranza Y algo que nos pasaba muy seguido Era lo siguiente Este, bueno Hola que tal Buenas tardes Encontrará la señorita Patricia Raimunda Eh, sí Ella habla ¿De parte de quién? Sí mire Le habla Mario Trellano Laborato Asesor financiero del área de cobranza del banco Bancochón La llamada es debido a que tiene usted un atraso de 28 meses En el pago de su tarjeta señorita Queríamos saber si había tenido usted algún problema para realizar su pago ¿Cuál había sido el motivo del atraso? Ah, sí, permítame tantito Contéstale, contéstale, contéstale Ah, ah, bueno Ah, pinche señor puto Váyase a la verga, pinche puto Ah, pero luego los niños crecen y las mamás se preguntan ¿Por qué mi hijo es tan malo? Hijo, ¿dónde estabas? Que no ves que ya son las 3 de la mañana Y todavía no he dormido nada Pero qué clase rumba Pa, 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 pa La que yo cogí anoche Que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase rumba No, ya, en serio ¿Dónde estabas, hijo? Este, ah, pinche puto Papás, sean conscientes Mejor enseñen a sus hijos a decir la verdad Ay, comadre Anda haciendo dieta y ejercicio para adelgazar así como le hizo usted Pues échale ganas, comadre Yo la verdad hice una súper dieta así a base de lechuga O sea, comía lechuga, tomaba agua Lechuga, agua y así O sea, puro, puro carbohidrato y puro nutriente para, para marcar el abdomen Yo sé que es trampa Pero a veces la verdad me dan ganas de usar de esas fajas reductivas Nada más aunque sea para esconder la panza Para que no se vean las lonjas Ay no, o sea, eso sería falta de compromiso O sea, yo incluso contraté a un súper instructor australiano Que me ponía unas mega rutinas así para quemar grasa o salud bruto Como la faja que tú usas, mamá Jejeje Ya te dije que no te andes metiendo en las pláticas de los adultos, ¿eh? Pero eso sí, hay que reconocer que cuando eres niño, todo es más divertido El tiempo incluso es más lento Debido a que tu cerebro está tratando de almacenar la mayor cantidad de información posible Y esto, a su vez, nos convertía en los seres más curiosos del mundo Incluso en las cosas más asquerosas Afuera de mi casa hay un perro muerto ¡Guau! ¿Y cómo se ve? Pues se ve así, con las tripas de fuera Y luego fui con un palo y lo piqué Y salieron unas cosas amarillas así se retorcían y bien babosas Y entonces, ¿cómo les decía? Para comprar un Mustang hay que tener dinero ¡Ay no! Andrés, ¿te vomitaste? Niños, sálganse todos del salón para que pueda limpiar Vamos, vamos afuera ¡Ah no manches! ¡El Andrés se vomitó! ¡A ver! ¡No Eduardo, no! ¡No vayas a ver! ¡No! ¡Ay no niños! ¡No, no vean! ¡Ay no! Debí haber estudiado turismo, como dijo mi papá La pureza en el corazón de un niño es algo que no tiene comparación en todo el mundo ¿Cómo te recuerdas cuando eras niño? Seguramente tenías cualidades que ahora desearías tener Él, seguramente, sigue viviendo dentro de ti Y cuando realizas una acción que te desagrada, es él, seguramente, el que se resiste ¡Compárate! ¿Cómo eres y cómo eras antes? Y si no has cambiado y aún tienes el espíritu de un niño, te reconozco La vida es un juego, pero a los niños es a los únicos que les gusta jugar Y bueno chicos y chicas, pueden ir en paz, el videoblog de la semana ha terminado Demos gracias a Dios Les agradezco infinitamente por compartir el video, suscribirse al canal y darle like Nosotros regresamos la próxima semana con más, hasta la próxima Yo sé que es trampa, pero a veces la verdad me dan ganas de usar esas fajas Que usan para... Yo sé que es trampa, pero a veces la verdad me dan ganas de usar de esas fajas reductoras Aunque sea nada más para escoger, esconder ¡No puedes! También compré un kilo de pollo, compré tres kilos de huevo Y... Hahahaha ¡Gracias!